¿Quieres comprobar tus últimos likes, comentarios, etiquetas, etcétera en Instagram? No te preocupes. En el vídeo de hoy te enseñaré un sencillo truco y siguiéndolo podrás comprobar tu última actividad en la app de Instagram. Así que sin perder más tiempo, empecemos. Para ello, abre la app de Instagram y toca sobre tu foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Pulsa sobre las tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla y pulsa sobre tu actividad. Después de eso, aquí podrás ver las opciones, likes, comentarios, etiquetas, etcétera. Pulsa en la que quieras comprobar después de que usted obtendrá la lista de su actividad en particular. Así es como puedes comprobar tus últimos likes, comentarios o actividades. Si este vídeo te ha resultado útil, dale al botón me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por verlo.